Por una nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. La Municipalidad de Navarro, a través de Infancias y Juventudes, lanza el concurso para Centro de Estudiantes Challenge Centro. Nos van a contar un poquito acerca de esto, Clara Thompson y Guadamideti. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo les va a todo el público en general? Ya están un poco a cholula en lo que es radio. Vamos un poco más y ampliamos la mesa de panel. Tal cual. En cualquier momento. Y bueno, nos atienden muy bien, entonces hay que volver. Bueno, chicas, hemos recibido esta propuesta hace un par de días, hace una semana aproximadamente. ¿En qué consiste Challenge Centro, la cual va puntualmente destinada a Centro de Estudiantes? Sí. Bien. Bueno, acá en conjunto con Clary, se nos ocurrió que después de la participación activa que tuvieron todos los estudiantes y todos los centros de estudiantes con respecto al desfile solidario en el cual participaste, y vuelvo a agradecerte públicamente, nos pareció copado pensar en algo que tenga que ver con que los centros de estudiantes vuelvan a participar en un concurso y se lleven un regalito para ellos, ¿no? Entonces, bueno, desde la Secretaría de Salud, en relación a las plataformas de salud preventiva que es TESA, que yo estoy a cargo de coordinarlo, siempre articulamos con la Secretaría de Políticas Sociales y esta vez se nos ocurrió con Clarita generar un concurso para seguir fortaleciendo este contacto que estamos generando de alguna manera con los adolescentes. Hoy por hoy, bueno, se hizo el desfile de moda, ahora generamos este concurso y también se está dando en forma simultánea a través de la plataforma TESA una obra de teatro que es dirigida y representada por actores de Navarro, que se llama Todo Piola, la obra está dirigida por Estefania Camassi, actriz navarrense, y bueno, directora ahora de esta obra tan linda, que también está destinada a una problemática adolescente que tiene que ver con violencias juveniles. Entonces, la inquietud que tiene Facundo como intendente es que desde las diferentes áreas se abarquen problemáticas que tienen que ver con el adolescente. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo acá con Clarita y les venimos a contar cuál es la idea, ¿no, Clary? Sí, sí, así es. Es decir, está todo enmarcado justamente bajo el concepto, bueno, primero de salud integral, ¿no?, por todo lo que TESA incorpora, y en este caso, bueno, puntualmente la propuesta va para los adolescentes, puntualmente para los centros de estudiantes. Claro. ¿En qué consiste? Sí, sí. Es para seguir participando con ellos y también como para dar un cierre de año. El concurso, bueno, como ya dijimos, es solamente para centros de estudiantes. Lo que ellos tienen que hacer es mandarnos al Instagram de infancia y juventudes.nav, el nombre de la institución que va a participar, el nombre de la lista, y bueno, el nombre de cada uno de los participantes de esta lista. Ellos nos tienen que mandar un challenge de TikTok, nosotros lo subimos, y el video que más reproducciones tenga, gana, y gana un viaje al Parque de la Costa. ¿Pero qué es un challenge? Un challenge sería un baile que está de moda en este momento en TikTok. Ajá, una tendencia. Una tendencia, claro, de diferentes temas, por ejemplo, de un tema nuevo, o de un tema que justo la pegó y no es nuevo, pero hay, viste que hay diferentes coreos de esos temas. Así que, bueno, la idea es que lo hagan en grupo, todo ese centro, y el que más reproducciones tenga, gana. Es decir, yo les comparto el video entonces a ustedes. Claro. De esa forma serán publicados, el que tenga más visualizaciones será ganador. ¿Y qué ganamos? Y se van a ir publicando por orden de llegada, digamos. El primero que lo mande va a ser el primero que se va a publicar, y así. Y así, bien. Ganan un viaje al Parque de la Costa. Ajá. Para todo el centro. Todo el centro de estudiantes. Sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Lo vamos a extender hasta el viernes 25. Bien. Sería viernes, no esta semana, sino de la próxima. De la próxima, claro. Sí, porque también tenés que pensar que hay un feriado largo, un fin de largo, que el lunes creo que es 21. Sí. Es feriado, así que no... Sí, además, fin de año, los chicos están con muchas cosas, entonces, para no atosigarlos. Le mandamos esa... Después, la fecha en que se, digamos, en que se viaja al Parque de la Costa, se define una vez que se gane el concurso, ¿sí? Porque eso se define con el centro ganador. Claro. Como para facilitarles también esa opción y esa oportunidad para que lo puedan hacer. Claro, amolde a la realidad del centro que pertenece a una institución, porque quizá, claro, le dan a ustedes determinada fecha y justo están los exámenes. Sí, no, no, por eso. Además, el centro está conformado de todos los chicos con diferentes edades que no van a coincidir en que todos tengan, no sé, un examen tal día. Entonces, bueno, después la fecha es a acordar. Perfecto. Buenísimo. Los requisitos, nombre de la institución, nombre de la lista, nombre de los alumnos que la conforman y enviar el video bailando un challenge de TikTok a elección. Gana quien tenga más reproducciones. Clarita, contanos cómo vienen trabajando en Infancias y Juventudes. Bueno, venimos trabajando mucho en conjunto con Salud. También estamos con la inscripción a la Casa de Estudiantes de La Plata. Bien, ¿cómo es eso? Los chicos tienen que acercarse a políticas sociales. Ahí les damos los requisitos que ellos tienen que presentarnos. Ellos se hacen una encuesta social. Una vez que tenemos toda la documentación, lo pasamos al consejo y desde la Comisión de Educación se ve cómo puede hacer para que los chicos entren. Según la demanda que hay, según la cantidad de chicas que hay en este momento en la casa y chicos. Así que estamos a full ahora con las inscripciones. También estamos acompañando a Guada con las obras de teatro. Y también con esto del challenge. ¿En Instagram están cómo? Infanciasyjuventudes.nab Perfecto. Y Guada, entonces esto a modo, porque después estaría bueno también hacer otra nota, con respecto a lo de las obras de teatro. Sí. Contanos un poquito más, de forma breve, de forma resumida, cómo están trabajando y en qué consiste. Bueno, desde la Secretaría de Salud, lo que me pidió Ángel Pereira, que es el secretario, es como el que maneja cuáles son las prioridades, dependiendo de lo que le va marcando el señor Intendente, es establecer cuáles son los puntos en donde hay que reforzar. Y me parece que la adolescencia y la salud adolescente era algo en lo que se tenía que trabajar fuertemente. Entonces generamos una reunión con la Jefatura Distrital de Educación para preguntar, bueno, ¿cuál es la inquietud que tiene? ¿Cuál es, digamos, la problemática más grande que tienen los docentes? Entonces, Alejandra Guardia, que le mandamos un beso, que es la Jefa Distrital de Educación, me dijo que le iba a consultar a los directores de las diferentes secundarias para que ellos hicieran un punteo de cuáles eran las problemáticas más grandes para abordar. Y, mal o bien, en mayor medida o menor medida, todos coincidieron en que las violencias juveniles, que no tienen que ver exclusivamente con la violencia de género, sino las violencias en general, sin distinción de género, todos los tipos de violencia que se daban entre los jóvenes. Entonces, me marcaron eso y ahí se nos ocurrió, bueno, de qué forma llegar al adolescente, porque es bastante difícil llegar al adolescente. A mí me ha tocado dar clases, vos sos testigo y no es fácil encontrar, digamos, mecanismos en donde eso que vos le querés enseñar, le querés mostrar, o querés que se vaya con un mensaje, o que reflexione, o que se haga preguntas el adolescente. Bueno, son formatos en donde uno tiene que empezar a probar ensayo y error un poco, y después darte cuenta cuándo es algo que funciona. Me parece que el teatro fue una forma muy piola, por eso es todo piola, una forma muy piola de llegar al adolescente con una problemática en la que se ve reflejado. Estefanía Camasi tiene conceptos muy claros, y estaría buena la próxima vez que vengamos a la radio que ella pueda venir a contar la experiencia. Yo le dije, mira, se tiene que trabajar todo lo que tiene que ver con iniciación de la sexualidad precoz y sin cuidados, tenemos que ver la relación del adolescente con los adultos o los tutores, o quien esté a cargo de la crianza o al cuidado del menor. El uso de las redes sociales y el impacto que tiene la vida, todo lo que pasa en las redes sociales, que tiene que ver, te diría, con el 80% de lo que le sucede al adolescente hoy por hoy. Entonces, ayornarnos con nuevas plataformas para hacer prevención. Y esas nuevas plataformas tienen que ver con incorporar conceptos de salud a través del teatro, a través de la moda, a través de nutrición, a través de arte, a través de diferentes maneras. Claro, a través de diferentes herramientas justamente llegar a este público adolescente que resaltamos es muy difícil de llegar. Y que no solamente es llegar y que entiendan cuál era la actividad, cuál era el objetivo de la actividad, sino que una vez que finaliza, les haya quedado eso en claro y después lo vayan tal cual. Sí, y generar también una red, vos si tenés la posibilidad de poder venir a ver la función, cuando termina, se publican los lugares a donde los adolescentes pueden recurrir si tienen alguna problemática de violencia. que me parece que no es solamente el mensaje, sino es que se hagan muchas preguntas, porque en la obra de teatro no encuentran soluciones. Sí, hay mucho cuestionamiento, se plantea una realidad y se plantean lugares a donde pueden ir si les sucede. Que eso me parece que es hacer red entre educación y salud, en donde hay que reforzar y en donde hay que trabajar un montón de cosas. Pero se descubrió y es así que la forma de hacer prevención falla, falla de una manera tremenda, porque cada vez hay gente más enferma, cada vez hay más adolescentes que se caen y que no tienen red, cada vez hay más, digamos, enfermedades crónicas. Entonces, la forma de hacer prevención en algún punto de, digamos, del organigrama falla. Entonces, hay que reforzarlo. ¿Y cómo desde la Secretaría pensamos en plataformas de salud preventivas con un nuevo formato? Que tienen que ver con un interés. Y que tienen que ver con encontrar conceptos de salud en lugares a donde uno no está acostumbrado a ver. Y en este caso, puntualmente, bueno, las obras en este momento están siendo vivenciadas por los chicos de los centros, pero la idea también es llegar a un público un poco más amplio, el interior inclusive, después la comunidad en general. Bueno, el viernes vamos... Está buenísima la pregunta porque si bien las plataformas lo que tienen es que al no tener un formato rígido, como que vos podés ir moviéndote, ¿no? Claro, podés jugar un poco más. Al principio la propuesta era al adolescente porque era ir a los colegios, a las secundarias. Claro, ese era el objetivo principal. Ese era el objetivo. De repente, bueno, empiezan a surgir, no sé, preguntas, te empiezan a escribir, empieza a haber inquietudes de otros profesionales, de docentes, del que te cruzás y que tuvo un hijo adolescente, la vio y te dijo, che, a mí me encantaría poder verla. Entonces, ahí estuvo presente la inquietud de los padres de poder ir a verla, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco eso, ¿no, Clarín? Sí, es que está bueno que no solo la vean los chicos porque muchas veces quizás ellos no tienen la manera de expresarle qué es lo que vieron o qué es lo que sintieron. También está bueno que lo vean los propios padres y puedan sacar sus propias conclusiones. Verse también, porque hay muchos juegos, roles, dentro de la dinámica de la obra de teatro, que está buenísima. Y bueno, un poco es eso, es abrir el juego y ver qué impacto tiene y qué respuesta tiene. No solamente tuvo una respuesta increíble porque el adolescente entra riéndose, al principio hay como escenas como muy impactantes, entonces se ríen y después... Lleva un momento de la obra que es un silencio absoluto, que están todos como... Es algo que les... Te das cuenta que es algo que les llega... Les llega, exacto, porque es muy difícil vos tener una sala completa con 190 alumnos y que no huele una mosca. Y resaltamos que encima esto también es un proyecto con gente de Navarro, bueno, con estefio a la cabeza y con un elenco puramente navarrense. Sí, es Martito Taviano, Enzo de Luca, Sofía del Prete y Rocío García. Muy bien. Rocío García. Bueno, nos vamos al interior el viernes y el sábado 26 se abre la comunidad. O sea que hay dos funciones únicamente abiertas al público a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche. Bien. Sábado 26, o sea que todavía queda una semanita más con respecto a ello. Sí. Estaría bueno ponerlo en la agenda entonces como para poder hacer una notita también con respecto a ello. Me comprometo entonces a ir porque va a ser un gusto también vivenciarlo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes por venir, chicas. Gracias, bueno. Clarita Thompson y Boa Aminetti acá con nosotros en el aire de la radio. NBR, la radio 90.5, desde Navarro.